Esta canción que canto amigos es una más de dolor y si me ven llorando amigos discúlpenme por favor Esta canción que canto amigos es una más de dolor y si me ven llorando amigos discúlpenme por favor y ahora tengo que olvidarla también arrancarla de mi alma y mi ser hoy haré el amor que quema mi piel que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas que no quede huella de ti ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser Voy a hacer amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di